Hola amigos, si están mirando este video es porque le hicieron clic en Join y pues quiero invitarlos a que se unan al equipo de limpieza que tenemos donde vamos a poner videos exclusivos para las personas que limpian casas se dedican al servicio de la limpieza, ya sea para casas o oficinas y enseñarles como dar los presupuestos más detallado como hay que limpiar las áreas, que áreas hay que limpiar, como se hacen ciertas cosas y para todos aquellos que les interesan y quieren saber más acerca de la limpieza y tener su negocio yo les voy a dar los tips a los cuales yo manejo mi negocio con mi familia y espero que les gusten y les ayuden bastante así que los invito a que se unan en este equipo de limpieza donde les vamos a mostrar videos exclusivos que solamente van a aparecer para los miembros que están suscritos aquí abajo está el botón y les dice más o menos de que se trata este video